La existencia de partículas subatómicas. En la antigüedad, una teoría conocida con el nombre de teoría del atomismo era ampliamente aceptada. Esta teoría fue propuesta originalmente por los griegos, en particular por un hombre llamado Demócrito, el cual vivió hace unos 23 siglos. Demócrito y algunos otros después de él asumieron que la unidad más pequeña de la materia era el átomo. Los árabes solían creer lo mismo. El significado de la palabra árabe darra significa comúnmente átomo. En los últimos tiempos, la ciencia moderna ha descubierto que es posible dividir incluso un átomo. Que el átomo se pudiera dividir aún más es un descubrimiento científico del siglo XX. Hace 14 siglos, este concepto habría parecido inusual incluso a un árabe de esa época. Para este, el darra era el límite más allá del cual uno podía llegar. Sin embargo, el siguiente verso del Corán rechaza reconocer este límite. Dicen los que se negaron a creer, no habrá día del juicio. Diles, oh Muhammad, sí, habrá, se los juro por mi señor. Él es conocedor del oculto. No se le escapa al conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la tierra. Ni existe nada menor ni mayor que no esté en un libro evidente. Al Corán, sura 34, alaya 3. Este verso se refiere a la omnisciencia de Allah, su conocimiento de todas las cosas, ocultas o aparentes. Luego va más allá y dice que Allah es consciente de todo incluyendo lo que es más pequeño o más grande que el átomo. Así, el verso muestra claramente que es posible que algo más pequeño que el átomo exista, hecho descubierto recientemente por la ciencia moderna. Gracias por ver el video.